Buenas tardes, soy Luz de Amelie Lózano Zaparro de la Escuela Primaria Jesús Coelho Avendaño. Les voy a presentar el significado de la amistad. La amistad es una relación afectiva que se puede establecer entre dos o más individuos, a la cual están asociados valores fundamentales como el amor, la lealtad, la solidaridad, la sinceridad y el compromiso. Luz de Amelie Lózano Zaparro de la Escuela Primaria Jesús Coelho Luz de Amelie Lózano Zaparro de la Escuela Primaria Jesús Coelho